Hola amigos de Conecta TV, este es el informativo de noticias. Rusia exigió la liberación de un espía. Rusia se negó a liberar a Paul Wellen junto con Britney Greiner a menos que un ex-coronel y espía nacional ruso. Actualmente detenido en Alemania también fuera liberado como parte del intercambio de prisioneros. Estados Unidos no pudo cumplir con la solicitud del ex-coronel, llamado Bedín Krasikov, porque se encuentra cumpliendo cadena perpetua por asesinato en Alemania. Los funcionarios estadounidenses preguntaron discretamente a los alemanes sobre si estarían dispuestos a incluir a Krasikov en el intercambio. Pero, en última instancia, Estados Unidos no podía negociar la liberación de Krasikov. Un alto funcionario del gobierno reconoció que la parte rusa había exigido repetidamente a alguien que ni siquiera estaba bajo la custodia de Estados Unidos, incluso cuando Estados Unidos hizo varias propuestas diferentes. Al final, los rusos siguieron pidiendo lo mismo que Estados Unidos simplemente no podía cumplir, dijo el funcionario. Régimen iraní defenderá con determinación la República Islámica. El régimen de Irán prometió continuar con los castigos, con determinación, contra los manifestantes que protestan en las calles pidiendo el fin de la República Islámica. Los dichos de Brahim Raisi de este viernes se dieron apenas un día después de la primera ejecución de un ciudadano que participó de estos disturbios, como los definen las autoridades. Perseguiremos con determinación la identificación, el juicio y el castigo de los perpetradores del asesinato de las fuerzas de seguridad, afirmó el mandatario en una ceremonia en honor de los efectivos de seguridad muertos en las protestas. Este jueves tuvo lugar la primera ejecución de un manifestante. Se trata de Mohsen Sekhari, quien fue ahorcado por haber herido a un basígip, un miliciano silámico, con un cuchillo y bloquear una calle en Teherán. El hecho fue repudiado por la Unión Europea, que condenó y en los términos más enérgicos posibles, la ejecución e instó a Teherán a que se abstengan de continuar con esta política de la pena capital. A estos dichos se sumaron, también, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Italia y el Reino Unido. Por su parte, los manifestantes convocaron a más movilizaciones para este viernes, para protestar por la ejecución del joven, Tonion deja Twitter. El músico británico Elton John anunció este viernes su salida de Twitter, sumándose a la lista de celebridades que han dejado la red social desde que Elon Musk tomó las riendas bajo un nuevo enfoque. La figura de la música mundial que actualmente se encuentra realizando una gira por diversos países, detalló que su salida de la red social se debe a las nuevas políticas instauradas por el también dueño de Tesla. A través de un tuit dirigido a sus seguidores, el cantante aseguró que a lo largo de su trayectoria ha tratado de unir a la gente con su música, sin embargo, la desinformación que existe actualmente gracias a las decisiones implementadas por plataformas como Twitter, abonan a la división. El músico británico no es la primera estrella internacional que toma la decisión de abandonar la plataforma recientemente. En el listado también se encuentran la supermodelo Jiji Hadid, la escritora Shander Aims y el ex-gitarrista de Wheat Stripes, Jack Wheat. Amigos, esto ha sido todo, no olviden suscribirse al canal, y nos vemos en otro vídeo.